¿Qué es el barrio Néstor Kirchner? Para que la gente esté mejor, para que todos los tucumanos estemos cada día mejor, hay cordón cuneta, el agua potable, el bienestar, muchas veces preguntan del futuro y el futuro es seguir en este sendero, es seguir en este camino y con cosas objetivas, cosas concretas. Estamos viendo como hacemos todos los días y trabajando para cada día llegar a más gente y darle soluciones.